Encuentro la forma Para estar a tu lado Y explicarte lo que ha pasado Reconozco en verdad me equivoqué He intentado todo y he fracasado No sabes como te extraño Me haces falta cada día más y más Es imposible tratar de olvidarte Es muy difícil, me cuesta bastante No tienes idea, todo lo que siento Se está muriendo en mi mente A mi cuerpo le falta tu aroma Sé que te perdí y no puedo acercarlo Este vacío me está haciendo daño Las horas que pasan se hacen eternas Si no estás conmigo Todos son tus lemas Y quiero abrazarte Por favor regresa Y la historia la escribimos los grandes Los grandes de la tuba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!